¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Ahorita que venís llegando. Sí, mucho. Está en una reunión. Se alargó un poquito más de la cuenta. Y había ducha en la reunión. Eh, no te sigo. ¿Estás con el pelo mojado, man? Ah. Hola, hola, hola. ¿Cómo es el sistema aquí? Sallino continental. Pan, panini con queso, macarrones, café y jugana naranja. Ya, todo. Quiero todo yo. ¿Te emociones? Ya. Mara, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes testar tu cámara de fotos? No, claro. Está aquí en el pueblo. Está acá en el mismo. Permiso. Porque estoy... Sorry. ¿Qué pasa? No te preocupes. ¿Qué pasa? No, no, está bien. Está bien. Oye, ¿me podrías pasar tú mismo la cámara? Hey, come down. Está bien. Está bien. No quería mirar. No, no. Cuéntame, ¿en qué estás, Tomás? Abrí una... Una agencia de medios. Agencia de medios. Y estoy a full metido en el entertainment digital. Un nuevo concepto. ¿Entertainment digital? ¿Qué es eso? Papá, el futuro online. Mientras los canales están muriendo, las marcas necesitan seguir haciendo publicidad, obviamente. Y ahí es donde entro yo. Estoy generando ahí un nicho cototo. ¿Y se vive de eso? Se vive de eso, claro que se vive de eso. Pero seguís viviendo con tu mamá. Bueno, sí. Necesito abaratar costos. La inversión está en la primera temporada. Pero olvídate la cantidad de marcas que se quieren subir al proyecto. Me olvida las pistas, viejo. Me llamaste para saber de mi negocio, porque si querés invertir, el momento ideal. No, mira. Me llamó la Jecho. ¿Ya? Y resulta que está la cagada con el colegio La Trinidad. Hace ocho meses que no pagan la cuenta, la van a suspender de clase. Y, por supuesto, la cuenta la tengo que pagar yo. Te encuentro de pésimo gusto que te haya llamado la Jecho. ¿Qué querés que te diga? Por acá. ¡Manu! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Ok? No, me asustaste. ¿Qué estás haciendo? Es que estoy chato, estos muebles. Eran de mis abuelos, ¿sabes? Oh, a mí me gustan. Sí, están bonitos, pero... Quiero darle un nuevo concepto al hotel. Fresh Air. Fresh Air, yeah. ¿Por qué le sacas fotos? Son de referencia. Para cuando vaya a comprar los muebles nuevos. Así veo la luz. Elijo bien los colores, ¿sabes? ¡Manu Designer! Eres muy profesional. Eres muy profesional. ¿Puedes poner un gran seón blanco? Oh, mira, ya. Mira la cita ahí, muy linda. De hecho, tengo que sacar una foto aquí también. I will get some coffee. ¿Quieres? Bueno, thank you. ¿Qué es con azúcar? Este cuadro es más que le saco tres gambas. No deberías preocupar tanto. Tengo el medio negocio. Estoy con el Monomont. ¿Te acordáis del Monomont? Me voy a pasar una camionada de plata. Mi socio capitalista. Con esa plata voy a pagar todas las deudas. Voy a tapar todos los hoyos. Voy a quedar perfecto. Y en la segunda temporada me voy a forrar. Pará la pelotudez esa, ¿sabes? Vamos a hacer lo siguiente. El lunes te pones cuello, corbata, te vas a la empresa de tu tío José Pedro, a la constructora, y te pones a trabajar. ¿A la empresa del tío José? ¿Pero qué voy a hacer yo en una constructora, papá? ¿Cómo que voy a hacer? Lo que hacen todos los artistas y los hippies como tú. Trabajar, pues, weón. Mira, te propongo una cosa. Para que nos ahorremos todo este tipo de problemas. A ver. Herencia en vida. ¿Qué? ¿Herencia en vida? Y tenés la jeta para siquiera proponérmelo, weón. Pero imagínate, lo manejás tú y te garantís un fin mensual. ¡Qué chuche! ¡Un fin mensual, weón! Un fin mensual, papá. Un fijo mensual. ¿Sabés qué más? Contigo no se puede, weón. Yo llego hasta aquí, tú solucionas tus problemas y después nos veremos. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! Oye, viejo, pero no te entendí. ¿Te pareció bien la idea o no? ¡Pero papá! Oye, flaco, con 20 lucas, sacando el 10% de la propina, ¿me alcanza para otro jugo? No se ve bien esta cuestión. No... Se está moviendo lenta la cosa. ¿Sabés que ante la adversidad los maestros dicen repliegate, busca y junta fuerza. Busca aliado. Y siéntete poderoso. Cáchate esta, Tommy. Fuerza es aquel que vence a los demás. Poder es aquel que se vence a sí mismo. ¿Para dónde vas, pues, Tommy? A votar pucho. A votar pucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces... ¿Te gustaron los muebles? Yo te los compro al precio que te dije. Claro. Ya, pues. Voy a ver un vistazo ya con los otros interesados y cortamos. Piénsalo. Vale. Gracias, Antonio. Lo agradezco. Acámos. Ahí va uno. Aló, Connie. ¿Cómo va? Aquí, terminándonos el negocio. No, no, no. Tranquila, sí. Ya me desocupé. Tranquila, sí. Ya es hora de parar, ya. Rico. Ya, juntémonos ya. Ya. Nos vemos. Tren audi. Lo ¡emos al año. Lo Armas. Heo. Queña con buenación. Veja. Fue 보. Vamos a ver en las y en la Alliance. sure. Para el aquí. Como, por bueno.